hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento se acerca uno de los estrenos más esperado en el mundo cinematográfico se trata de spider-man no way home y se siguen tejiendo noticias alrededor de este film recientemente el foco estuvo en andrew garfield quien atrajo la atención de los fans con la publicación de un vídeo que lo mostraba supuestamente en el set de grabación garfield desmintió el rumor que hacía entender que él formaría parte de la cinta y aseguró que no participará en esta nueva entrega del hombre araña ahora se ha dejado filtrar información extra oficial que efectivamente toby maguire será quien participe en el film y sería pues el peter parker de la trilogía con la redacción de rosabel melean yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv